y bueno señores estamos una vez más por acá por tamandúa nos vamos a ir ahorita a realizar un poquito de lo que es el avi turismo con un man bien pro de acá que les voy a recomendar full pilas estamos acá también con con mi amiga clau que tal clau si recomiendas a la gente que venga tamandúa obviamente tienen que conocer este paraíso venir expedicionar y vamos a estar todo un fin de semana de expedición así que síganos viendo para más y para la próxima si otra vez tienen esto de la cuarentena no se encierren en la casa mejor vengan y encierrense en tamandúa la plena en la selva por aquí estamos con nuestro amigo wilmer saben que él es un pro es un pro de de las aves ven más acá que la luz te está tapando tu belleza mijín así que loco yo quiero que invites a la gente a que la que practique esta actividad y si es que pueden y vienen para acá que se comuniquen contigo claro qué tal bros chevere tamandúa es un sitio muy paradisíaco en el tema de aves es puntal y un punto de la zona caliente acá en la zona de los yaganates entonces es importante que visiten y conozcan las aves de acá de pastaza en una zona muy espectacular y rica en aves bueno yo creo que las chicas de allá quieren saber cuál es tu nombre a qué te dedicas dale mi nombre es de wilmerción hemos conocido hacemos el tema de aves el tema de investigación pero estamos bastante adentrados en el tema de los colores y las plumas tú eres un hito lo verdad exacto sí chéverazo estamos un buen tiempo para que ya vamos a ver por acá cómo está el asunto por acá también venimos con carlita me tocó traer una chica de méxico miren aquí está que saben que es la primera vez que viene para catamandúa si salgo viva les recomiendo así que vamos a seguir por allá viene jorjito el duro nos vamos alistando para entrar hola amigos aquí tenemos un chico de manto rojo estos chicos son generalmente mascotas y son víctimas del tráfico este monito llegó a llanacocha centro de rescate donde estuvo en cuarentena pero como ustedes pueden ver no tiene colitas su colita fue cortada y muchas de las veces en las comunidades pues tienen de amuletos o les venden o muchas de las veces los tienen en casa y el momento de escapar ellos se le explotan sus colitas este especie ya se libera unas dos veces en tamandúa donde ustedes pueden ver tiene mucho espacio para ir pero realmente por su condición él no ha podido adaptarse y siempre regresa acá a las cabañas y es alguien que nos ayuda a cuidar y pues solamente no al tráfico porque hay especies que no pueden ser reintroducidas nuevamente como pueden ver aquí el clima siempre es cambiante llegamos con un solazo ahorita estamos en la torre de observación de tamandúa una torre de aproximadamente 20 metros subimos a ver unas aves pero no solo péndolas me estaba diciendo wilmer pero nos cayó la lluvia estaban cayendo unos rayos tratamos de grabarlo pero no avanzamos ahorita estamos aquí en las hamacas esperando a que estampen un rato vamos aquí relajándonos un rato para después volver y seguir en la aventura no sé si escuchan ese sonido de fondo wilmer me estaba contando algo bien interesante de esto pero vamos a preguntarle al mismo cuéntanos wilmer que es lo que está sonando ay que tal bueno en la cultura de quichua nosotros desde pequeños nos han enseñado cuando vivimos en el campo que cuando localiza esto quiere decir que el diablo o el espíritu de la selva está afilando el cuchillo o el machete entonces siempre de chiquitos nos han enseñado que a las 6 nos debemos meternos dentro de la casa para cuidarnos pero en sí que es eso un pájaro es un grillo a la final en la cultura de quichua nos han hecho pasar como que el diablo está afilando el cuchillo entonces como quien dice tenemos que irnos ya a la casa ahorita claro no llore hay ni nada que sea desesperada no llore no llore laski no llore no llore no llore en el ¡Gracias! 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 Lo que vamos a hacer es ponerle un playo para sacarle la especie un poco hacia la parte externa del bosque. Ahorita viene un poquito más cerca, esta ave. Ahí lo pueden divisar. De uno a veces te envío de otra parte de la especie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Caminar por la selva es muy relajante, a pesar de que te agitas un poco, es muy fresco, disfrutas de paisajes plenísimos, estamos ahorita yendo a una cascada, vamos a ver que nos encontramos en el camino, estamos con Wilmer, como les dije hace rato, es el duro de las aves, ya no les estaba explicando de algo que iba encontrando en el camino, les voy a seguir mostrando más. Y si seguimos encontrando en el camino cosas locas, a ver explícanos Wilmer que acabamos de encontrar ahorita. Este es un árbol de Tamia Yura, dicen que en la cultura de Quichua nos prohíben cortar estas pepas, pasa que cuando nosotros cortamos, esto llueve y de hecho a mi me pasó alguna vez, en el Napo, en Chantapunta, en una selva virgen, un árbol super cargado y lo corté y crean a los 10 minutos empezó un ventarrón super fuerte. Y desde ahí ya no vuelvo a cortar estos, ajá, bacán, gracias. Les comento que acabo de encontrarme en el camino con una plantita de caña agria, el dato curioso de esta planta es que es buenísima para la próstata, así que pilas para que lo chupen. Y después de unos, será unos 20 minutos de caminata, llegamos al río, miren, ya no vamos a tener que caminar por acá, me estaban contando que unos 30 minutos a 40, entonces vamos a ver que tal está el agüita. Bueno, ahora toca subir el río para encontrarnos con lo que es la cascada, no sé si me escuchan bien, después vamos a seguir avanzando. El clima está excelente, ya nos está acompañando Polk, esperemos que siga así. Hace rato nos encontramos en tierra uno de esos, y ahorita, ¿qué encontramos Wilmer? Tenemos el caracol de monte, la selva, la más grande. Está gigante hoy. Oh, ya no le boten. De repente están por acá y tienen hambre. Ahí están, los de monte, los propios. ¿Qué encontramos Wilmer? También salió algo dulce, es súper deliciosa ahí, con unas yotitas, con unas salsas. Patacones. ¡Qué vaina hoy! Vamos a hacer una mascarilla fácil, natural. Al estilo de Tamatuba. Oye Clau, tengo una duda, ¿cómo se llama este río? Este río, ese río es Chantayar. Ya. ¿A cuántos minutos más o menos estamos de la cascada? A una media hora todavía. Ah, ya todavía falta. ¿Todo el sendero toca ir por el río? Todo toca ir por el río. Vieron esas cosas hermosas que vamos a ir encontrando. Están muy chéveres. Sigamos, sigamos. Pero ahorita acabo de ver una roca aquí que parece un rostro. Así que, hay una vista si estoy loco o si se parece un rostro. Están muy chésar. Ya, si se está listado. Suscríbete al canal. Están muy chésar. Estáis mmmmán. El 24. El 24. El 24. El 24. El 24. El 24. El 25. Esto es bastante señores Aquí estamos con Clau Estamos con Carlita Estamos disfrutando de esta cascada Donde estamos estimando que son unos 80 metros Está muy chévere El clima nos acompañó full Estuvimos más o menos caminando Unos 45 minutos sería en el río Pero vale la pena Todo el sendero es puro mini cascadas Las personas que aman el agua Amarían ese retrovido Nos aventuramos de otro sendero Lastimosamente es muy empinado Aquí está que... No acto para cardíacos Para nada Pero está chévere Solo subid Por acá mis panas vienen corriendo Les recomiendo traer un palito Porque si no se van a cansar mucho Clau dale que ya llegas Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Un, two, three, four, five Y no hay nada más satisfactorio Que llegar Y con una lluvia que nos recibe aquí bien rica El panorama Increíble Vean eso Ahorita nos estamos refrescando Llegamos al fin Caminamos bastante Llegamos a una cascada espectacular ¡Gracias! El clima de la Amazonía es impredecible Hace rato nos habíamos levantado Con toda la intención de irnos a la cascada De 70 metros de aquí de Tamandúa Y estaba despejado Parecía que iba a llover Se despejó Y ahorita acaba de caer una neblina Pero tenaz Ahí pueden ver Normalmente de aquí se ve todo el paisaje Se ve todo el panorama Pero ahorita está todito cubierto de neblina Ahorita la lluvia está empezando a caer Y creo que estamos ya a punto De despedirnos de este lugar La verdad Muy chévere toda la experiencia Muy chévere la aventura acá Yo les recomiendo bastante Así que Si quieren saber cómo llegar a este lugar Pueden buscar en Facebook En Instagram La página de Bioparque Yana Cocha Ahí pueden hacer lo que son las reservaciones O directamente a la página de Tamandúa Así que les invito A que lo visiten Y que disfruten de esto No hay nada más relajante Que disfrutar de la Amazonía No hay nada más relajante Que disfrutar de la naturaleza Y créanme Aquí está en estado puro Te adentras un poquito más Ves un montón de cosas Encuentras ríos Encuentras cascadas Y es una experiencia genial La lluvia acaba de caer Así que nos despedimos Nos vemos en el próximo video Y A seguir en el trip ¡Gracias! 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 Concluimos con esta aventura Ya nos estamos yendo a la casa Y las Clau, Carlita ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, excelente aventura Nos vamos Nos vamos, nos vamos Música 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 Música